El alumnado de sexto curso del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas de Nerva ha disfrutado esta mañana con la visita didáctica realizada a la estación marciana del nuevo producto turístico del Parque Minero gestionado por la Fundación Río Tinto, Río Tinto, Marte en la Tierra, que cuenta con la colaboración de la Fundación Andanatura a través del proyecto Valetour. La expedición estudiantil ha quedado encantada con la experiencia. Nunca habían visto nada igual, les ha impresionado todo, desde el color de la Tierra hasta las figuras espaciales que pueden verse a lo largo del recorrido y han respondido con certeza a cuantas pruebas y cuestiones se les iban planteando por el camino. Bueno, pues estamos con Miriam y Saray, ¿qué tal la visita? Bien, muy bien. ¿Qué os ha sorprendido más? Pues los colores y las cosas sean grandes. ¿No lo habéis visto nunca? No, no. Bueno, y he visto que estáis muy puestas en el tema de Marte, habéis adivinado todo casi a la primera, ¿no? ¿Esto lo aprendéis antes en el cole? No, en el cole no, lo que pasa es que vinieron de aquí para el colegio para enseñar los cosas. Y nos explicaron ahí lo de los minerales y todo. ¿Y del recorrido qué os ha llamado más la atención? ¿El rover, el cohete, no sé, ¿con qué os quedáis? Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero la cosa negra esa. A mí también. La cosa estaba aquí, sí. ¿Cuál? ¿El muro negro? Sí, ese. ¿Y la especie de cúpula esta donde es como una especie de laboratorio donde os explican el tema de Marte y demás? Está bien. Sí, sí. Bueno, ¿y esta última prueba en qué ha consistido? Mirad por un microscopio el agua de Río Tinto y hace un puzzle con cosas raras que tenía el puzzle. Bueno, también habéis hecho una prueba de música, esa me la he perdido yo. ¿Alguien me la puede explicar? Era que había unos tubos de música y teníamos que hacer un ritmo para que se durmiera el estiliano. Ah, bueno, y para eso había que subir un poquito de sol feo, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Venga. Bueno, pues ahora estamos con Fernando y Samuel. ¿Qué os ha parecido la visita? Pues bien, bien. ¿Y qué os ha llamado más la atención? A mí el muro este, de negro. ¿Que no lo habíais visto nunca? No, no. ¿Y sabíais que esto era en hiscoria de mineral? No, no. ¿Y la semejanza con el planeta rojo, con Marte? ¿Conocíais ya? ¿Habíais oído hablar de él, no? Sí, sí. Fueron a clase a explicarnos un poco. Bueno, ¿y el recorrido donde aparece el rover este, el cohete, la nave espacial? ¿Qué tal? Pues bien, está bien. Aparte del muro negro, ¿qué os ha gustado más de ese recorrido? Pues... ¿El rover, la nave espacial, el astronauta? El rover. Sí, para mí el rover también. Bueno, una experiencia recomendable. ¿Se la recomendáis a los críos? Sí, mucho. ¿Que no se la pierdan? Sí. Estupendo, muchas gracias. Venga, adiós. Vuestro compañero dice que de todo el recorrido lo que más les ha gustado ha sido el muro negro este. No sé si vosotros coincidís también o... ¿Sí? Sí, sí. Que os ha llamado muchísimo la atención esto, ¿no? Sí. ¿Y sabéis cómo se ha producido esto? No. ¿Sabíais que eran escorias de mineral? ¿Sabíais que eran escorias de mineral? No. No lo sabíais, ¿no? Sí, nos lo ha contado, que eran escorias. A ver, yo no me trajo. Bueno, y en esta visita, ¿qué habéis aprendido también del planeta Marte? A ver, ¿qué me podéis contar de ese planeta rojo? En el planeta Marte también está la jarosita, como aquí en las minas de Río Tinto. Muy bien. Y que llaman mucho la atención y por eso han venido a investigar a NASA. Venga, ¿qué más del planeta Marte podemos averiguar? ¿Hay agua o no hay agua en el planeta Marte? Hay hielo, y a veces se derrite. ¿En el subsuelo del planeta Marte puede haber agua? Sí. Puede haber. Dicen que está congelada, pero no, todavía no lo han conseguido averiguar, eso es lo que están averiguando. Hay que averiguarlo, ¿y cómo se puede averiguar si hay o no agua? ¿Cómo? Intentando que cuando se congele. Pero para eso hay que pisar Marte, ¿y cómo se pisa Marte? ¿Cómo se puede viajar a Marte? En un cohete. En un cohete. Muy bien, muy bien. ¿Qué más os ha llamado la atención de todo esto? Pues el agua que hay en el ESO. ¿Es muy diferente el agua este? Hay agua en los microscopios. ¿Y es muy diferente el que habéis visto a través del microscopio? En el de la... ¿En el agua del río Tinto? Pues se ve como piedrecinas así muy chiquititas, así con rojo. ¿Y en el agua normal no? No, en el agua normal hemos visto todo blanco. Yo he visto como manchitas negras muy chicas. ¿Puede ser eso, vida extremófila? Puede ser. Al principio pensaban que no había vida en el río Tinto, pero han encontrado unas bacterias. Sí, es verdad. Desde el profesorado también valoran de forma muy positiva la experiencia planetaria porque viene a complementar la teoría impartida por técnicos de la Fundación Andanatura en las aulas del colegio días antes de esta visita. Pues surgió la idea de este grupo que vino, nos ofrecieron el plan, le pareció interesante al colegio y vinieron a explicarnos el viernes pasado, si no me equivoco, y nos pareció muy interesante, aprendimos muchísimas cosas y ahora, después de la teoría, viene la práctica y ahí lo ve que estaban disfrutando. Bueno, los he visto atentísimos y muy listos a todas las preguntas y adivinanzas que les han planteado. Pues ahí son méritos suyos, mío ninguno porque yo lo único que hago es guiarlos. Son ellos los que aprenden, son los que investigan y están muy interesados en todo este tema. Bueno, ¿cómo valoráis desde el punto de vista del profesorado este tipo de experiencias a pie del terreno? Para mí, sinceramente, lo veo muy interesante para ellos porque se quitan un poquito de los libros, se quitan de la clase, salen afuera, que estamos un poquito hartos ya de esto y es hora de volver a sitios como así, de practicarlo, que no solo son los libros, que también hay actividades muy divertidas al aire, ahora mismo están dando música, que allí en el colegio los disfrutan también con la maestra y eso, pero que estas cosas se agradecen. Bueno, la verdad es que se ve que están disfrutando y que se están divirtiendo y están adquiriendo también conocimientos, ¿no? Conocimientos, claro, los conocimientos que no se adquieren en los libros se adquieren en la práctica, porque se evaden un poco de estar sentados en una silla, aunque nos movamos y eso, pero es importante que estén ellos en la naturaleza, tocando y trabajando en el día a día, estudiando y aprendiendo en el día a día. Valetour es un proyecto cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través del programa de cooperación Interreg, y en un 25% por la Fundación Andanatura. Bueno, la Fundación Andanatura pertenece como socio al proyecto Valetour. El proyecto Valetour es un proyecto de cooperación europea-España-Portugal, donde se hacen acciones a un lado y al otro de la frontera, y básicamente el proyecto intenta potenciar productos turísticos que tengan la capacidad de influir en la economía del territorio. Entonces, el proyecto Valetour ha creído y ha apostado por el producto turístico basado en una experiencia marciana en el entorno de Río Tinto. Creemos que es bastante atractivo, es bastante novedoso, se diferencia sobre otros destinos turísticos que pueden ser competencias. Entonces, una experiencia marciana basada, o un producto turístico basado en una experiencia marciana, nos parece adecuado precisamente por el valor diferenciador. Y después, porque hay un recurso tremendo que no tienen otros territorios, que precisamente se basa en que la NASA ha venido aquí, ha venido la ESA, han venido muchos grupos de científicos a hacer experimentos, precisamente por el parecido tan impresionante que hay de este paisaje tan marciano y sobre las características del suelo y de todo lo que hay aquí alrededor, de que Río Tinto verdaderamente parece que para la NASA hay muchas evidencias de lo que se puede encontrar en Marte. Y eso en sí mismo es un producto con el que nos parece interesante trabajar. Y claro, los visitantes tienen que ver qué hace aquí la NASA, por qué viene aquí, por qué Río Tinto es tan parecido a Marte, que lo es. Entonces, no hace falta nada más que darse una vuelta por todo el paisaje y uno comprueba rápidamente por qué Río Tinto es Marte. Pero hay muchas más cosas que pasan aquí y que están pasando aquí y que evidentemente forman parte de la oferta, de lo que se va a poner en marcha para atraer visitantes, que por supuesto, si alguien quiere entender por qué Marte es un destino que ahora la humanidad está persiguiendo, tiene que venir a Río Tinto, no puede ser de otra manera. Y esta es una experiencia piloto que ya estáis emprendiendo con los escolares. Y es una segunda parte, porque esto ya lo habéis trabajado previamente en los colegios, ¿no? Ahora nos está esperando. Claro, nosotros lo que queremos es implicar a los escolares que vengan a ver la estación de Río Tinto, que vengan a ver Marte en la Tierra y primero se trabajan con los escolares en el centro educativo, donde van dos astronautas a visitar a los escolares y les explican que necesitan ayuda, qué ayuda necesitan y cuando los escolares vienen aquí, han superado primero una primera parte y ahora vienen aquí a completar la misión. Entonces, la misión que se completa aquí con los escolares tiene que ver con todo el trabajo previo y con todo lo que va a pasar aquí, que van a pasar muchísimas cosas. Bueno, está testándose este producto, pero lo ideal es que esté al alcance de todos ya cuanto antes, ¿no? Claro, es un producto que ya está en marcha. Quiero decir que nosotros ahora, a partir de aquí, lo que estamos viendo es para que los escolares aprendan, que es un contenido científico importante, para que entiendan por qué Río Tinto se parece tanto a Marte, qué se puede hacer en un entorno tan marciano. Entonces, es una combinación lúdica porque se lo pasan muy bien, disfrutan una barbaridad, como podéis comprobar, y después que aprendan muchísimo. Entonces, es una actividad divertida, sobre todo, pero sobre todo con contenido didáctico, con sus materias escolares. Entonces, aquí los escolares vienen a aprender y vienen a disfrutar. Y es un producto que ya está en marcha, que empezamos con estos primeros colegios, pero que evidentemente esto se va a extender a todos los colegios, por supuesto de Huelva, de Sevilla, y esperemos que de muchas provincias andaluzas, incluso fuera de la comunidad autónoma. Vale Tour cuenta también con la colaboración de la Fundación Río Tinto, a través del programa de visitas a su producto turístico Río Tinto, Marte en la Tierra. Bueno, estamos muy contentos, sobre todo porque siempre que se lanza una nueva iniciativa como esta, que era una iniciativa también arriesgada, en cierto modo, porque suponía incluir también un elemento diferente al que ofertamos en el Parque Minero, que es el turismo científico. Bueno, pues desde el día 16 de diciembre, que arranca Marte en la Tierra ya con las visitas particulares familiares, estamos muy contentos, estamos muy contentos, en época de Navidad funcionó francamente bien, llegamos a tener ocupaciones del 80 al 85% de las plazas ofertadas, y actualmente todavía estamos con los días muy limitados, se están realizando los viernes y los sábados, esperamos poco a poco ir ampliando esos días para que las plazas ofertadas puedan ser mucho más, sobre todo los sábados estamos teniendo prácticamente el 100% de las plazas ocupadas, los viernes también se están dando buenas ocupaciones, y la reacción del visitante, pues también muy agradecido sobre todo porque, aparte de que nos sirven para este nuevo producto, ir mejorándolo, ir adaptándolo a las necesidades que nos piden los propios visitantes, estamos muy agradecidos por la buena acogida que está teniendo en todo el público. Ha venido gente de todos los puntos de España ya a visitar Marte en la Tierra, y la verdad que quedan sorprendidos, quedan sorprendidos por la combinación que ofrece esta visita, y sobre todo por poder meterse de lleno en este paisaje tan espectacular. Bueno, y ahora lo emprendéis con los chavales, con los niños, ameno, divertido, divulgativo, comunicativo, en fin, con un montón de objetivos por delante, pero con esas criaturitas que lo absorben todo en la edad tan temprana que están. Sí, bueno, Fundación Riotindo y Fundación Andalatura han trabajado estrechamente en este proyecto de Marte en la Tierra, parte de este proyecto también se ha realizado conjuntamente con esta fundación, y en estos días lo que estamos llevando a cabo son estas pruebas pilotos, que nos van a servir después para nosotros poder ofertar, ya esperamos a partir del próximo curso, ya este año vamos a estar con cierta limitación de tiempo, entonces seguramente a partir de septiembre ya se pueda ofertar para que la visita escolar de Marte en la Tierra sea una realidad. Entonces, afinando tanto dinámicas como recorridos, cambiando elementos de la visita familiar que realizamos los fines de semana, yo creo que se va a conseguir un producto bastante redondo que incluso va a ser combinable con el resto de puntos de visita del Parque Minero, con lo cual el estudiante, el centro escolar que venga aquí a nuestra tierra, que haya venido, porque tenemos un porcentaje afortunadamente de repetición muy alto de centros escolares, pues va a tener un nuevo aliciente para venir a Río Tinto y sobre todo para trabajar algunos elementos que en las unidades didácticas, que en muchísimos cursos se va a dar, ya no solo vamos a hablar de geología o de historia o de quién ha pasado por nuestra tierra, sino también de la exploración marciana y de las similitudes de Marte con Huelva, con Río Tinto. La visita, que forma parte de otras muchas que se realizarán por colegios de Huelva y Sevilla, fundamentalmente se enmarcan en el proyecto europeo Valetour, con el que se pretende mostrar a los alumnos por qué Río Tinto es una zona tan parecida a Marte y por qué las principales agencias espaciales y científicas vienen estudiándolo. Una réplica del vehículo espacial Robert Curiosity, que ya se encuentra en Marte, puede verse en la estación marciana Río Tinto Marte en la Tierra, en el Parque Minero de Río Tinto, junto a una figura tamaño real del astronauta Roque y un cohete espacial. Sin embargo, otros misterios relacionados con marcianos que no se pueden desvelar a la prensa hay que investigarlos in situ en la estación marciana.